Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Goldin, soy licenciado en Educación Integral, como maestrano de Orientación para Padres e instructor de taekwondo. El asunto surgió que en el mes de diciembre, en noviembre y diciembre, estábamos recibiendo a los vecinos de la comunidad varios ataques con armas blancas. Estaban intentando tanto robar como matar a personas y vecinos de la comunidad. Eso inicialmente me alarmó mucho a mí como instructor de taekwondo y dije yo solo no puedo luchar contra esto, necesito buscar ayuda. Y hablé con el profesor Christopher que se encarga de entrenamientos funcionales acá, hablé con el profesor de Kung Fu, hablé con la Seafood que se encarga de Kempo, hablamos con diferentes personajes, el profesor de yoga, el padre de la parroquia y algunos vecinos de la comunidad. Pero eso fue una cosa impresionante porque yo no tuve que hacer mucho, yo simplemente hice un planteamiento y eso fue una cascada, una cosa impresionante donde la gente se comenzó a unir y todos se acercaron, tenían una necesidad. Bueno, mi nombre es Gabriela de Pérez, yo soy vecina aquí de la calle 6 de La Paz. Yo empecé en esta organización conglomerada de todo, que es la calle 1 hasta la calle 11 de La Paz. En el caso mío me involucré en la parte de desechos sólidos, ya que teníamos y tenemos todavía varios basureros en la zona. Hasta el momento hemos rescatado tres basureros. Mi nombre es Javier León, soy vecino de la calle 7 del urbanismo La Paz. Esto es una iniciativa que nació a partir del mes de diciembre con un hecho puntual de violencia que hubo contra un vecino y con su hija menor. Lo que se hizo fue integrar una serie de voluntades que ya se estaban manifestando en forma independiente, como por lo menos en el caso de muchos vecinos, el caso del vecino Mauricio, que había realizado ya lo que se llama una brigada de patrullaje vecinal, en la cual consiste en simplemente concientizar a las personas. Nos basamos en la parte de la educación, en el respeto a los derechos humanos. Entonces nosotros tomamos la iniciativa para que por medio de un grupo bastante numeroso de vecinos, establecimos una especie de comunidad para empezar a establecer los puntos y las situaciones que tenemos que corregir, y todo lo que tenemos que abordar en cuanto al tema de seguridad, el tema de salubridad con los basureros que están en la zona, y al mismo tiempo el tema de iluminación, que es otra de las cosas que por qué se han presentado tantos problemas. Yo pertenezco precisamente a una brigada que se llama patrullaje vecinal, que yo lo había venido haciendo mucho antes, lo había haciendo con mucha anterioridad, con el fin de hacer un patrullaje interno dentro de las instalaciones del parque, dentro de las áreas del parque, con la intención de concientizar, prevenir y elaborar algún enlace con los organismos policiales. Entonces, ¿qué es?